Gracias, muy buenas tardes amigas y amigos yucatecos Ciudadana Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de Yucatán Diputado Jorge Carlos Berlín Montero, Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado Magistrado Ángel Francisco Prieto Méndez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia Ingeniero César Bojorquez Zapata, Presidente Municipal de Mérida Muchas gracias por sus palabras Comandantes de la Región Militar y de la Zona Naval Integrantes del Presidium Señoras y señores legisladores federales y locales de Yucatán Amigas y amigos yucatecos y mérida Primero quiero decirles que me alegra mucho poder volver a Mérida Es una ciudad entrañablemente querida por mí Y desde luego al Estado de Yucatán Y segundo hacerlo para inaugurar, para poner formalmente en manos de los yucatecos esta gran obra Que une más y mejor que nunca a Mérida con progreso Estoy convencido, amigas y amigos, que el objetivo de cualquier gobierno No puede ser otro más que hacer que la gente viva mejor Y ese es también el objetivo primordial La razón de ser del gobierno federal Que con orgullo y gratitud Porque en eso influyeron mucho los yucatecos Me honro en encabezar Y un elemento clave para poder vivir mejor Es sin duda alguna El construir más carreteras El construir mejores carreteras, más infraestructura Para unir y hermanar más a los mexicanos Ya hay la importancia De la inversión que estamos haciendo en infraestructura La importancia de lo que hemos hecho En estos dos años Al frente del gobierno En el que hemos impulsado En México Más infraestructura que nunca Una inversión que ya Está cercana Al billón de pesos Es decir, a un millón de millones de pesos En infraestructura Tanto pública como privada Y también ser, amigas y amigos De importancia de esta carretera Para la gente de progreso Y desde luego para los meridanos Sé que una buena parte De la relación comercial Económica, turística Cultural Se da entre estas Dos comunidades La de Mérida y la de Progreso Sé también Lo que representa Para el Estado de Yucatán Y para México El puerto de progreso En términos económicos Sé muy bien también Lo que representa progreso Mismo, no sólo como un lugar comercial Vital para la pesca El comercio El turismo internacional Sino también Lo que representa para los meridianos Tener a progreso cerca Sé que muchas familias De Mérida Se trasladan a progreso Para tomar un merecido descanso En verano, por ejemplo O en vacaciones Prácticamente en julio y agosto Sólo falta que se trasladen los poderes También a progreso Y que esta carretera Y que esta carretera Que hoy Esta ampliación Que estamos inaugurando Va a mejorar Considerablemente Las relaciones Entre ambas comunidades Bien lo decía El secretario Telles Que esta Es la única La única carretera En el país Que une A dos Ciudades O a dos municipios Con ocho carriles A todo lo largo De su recorrido Vaya Ni el periférico De la Ciudad de México Se obedece desde luego Al enorme potencial Económico Y al Muy intenso Intercambio Que hay Precisamente Entre estas Dos centros urbanos Que probablemente En el futuro Si Bien puede Que no estén Conurbados Si desde luego Estarán perfectamente Correlacionados E interactuantes Muchísimo más De lo mucho Que ya están ahora Desde el inicio De esta administración Amigas y amigos Nos propusimos Hacer de la infraestructura Una palanca Del desarrollo Nacional Y una de las cosas Por las que estamos Trabajando Es poder conectar Los centros Urbanos Los centros turísticos Más importantes A través de Vías de comunicación Modernas Y eficientes Que verdaderamente Estuvieran a la altura De lo que necesita Una economía Moderna Como la queremos Tener Y en nosotros Se inscribe Esta obra En esta visión Estratégica La ampliación A ocho carriles De los veinticuatro Kilómetros De Entre Progreso Y Mérida Una inversión De más de Cuatrocientos Millones De pesos Que realiza El gobierno Federal Va A poder Comunicar Los mejores Por otra parte Cientos De miles De turistas Que cada año Deben llegar A progreso Muchos de ellos Por la vía De los cruceros Van a poder Viajar De manera Más rápida Inmediata Diría yo A Mérida Que a su vez Mérida Y la península Podrán ofrecer Mucho Más cómodos Atractivos A los turistas Esto va a significar Para ellos Mucho menor Tiempo de traslado Mucho mayor Comunidad Para Los yucatecos Va a generar También Mucho más Ingreso Y oportunidades De actividad Económica Significa también Menor tiempo De traslado Para miles De contenedores De mercancías Que llegan Procedentes Del exterior O también Para productos Mexicanos Que se embarcan En progreso En fin Como ya se dijo Aquí Se trata De una obra Que beneficia Estimamos A un millón Cien mil Yucatecos Que viven En esta zona La inversión Es fundamental Amigas y amigos Para el crecimiento Económico Es medular Para elevar La competitividad Del país Es medular Como dijo La señora gobernadora Para los empleos Porque infraestructura Es empleo Y eso es Hoy Incluso Más importante Por la crisis Económica Que se está viviendo A nivel internacional Y por eso Estamos impulsando El programa Más ambicioso De infraestructura Que haya tenido El país En la historia Y en estos tiempos Sino el sector Sino el sector Sino el sector privado Invierte en infraestructura Millones de pesos Este año Para el estado De Yucatán En carretera Nos estamos destinando Principalmente a tres Cosas Lo de carreteras Primero Construir Y modernizar Carreteras Ahí se van a invertir Más de 22 mil millones En el caso De Yucatán En el presupuesto De egresos Ya da una inversión De 700 millones Esto se va a destinar A carreteras Como Mérida Ticimín Y la de Chemac Cobá Que ya se habló aquí Y que va a estrechar Más La posibilidad Turística De unir Precisamente Yucatán Con Quintana Roo Segundo Para conservación De carreteras Federales Se van a invertir Casi nueve mil millones A nivel nacional De los cuales Doscientos millones Ya están previstos Para Yucatán Y tercero Para construir Más Y mejores Caminos Rurales Tenemos un presupuesto De dieciséis mil millones De pesos Que incluyen Trecientos millones Para el estado De Yucatán Hay obras Por ejemplo Que se podrán financiar Con esto Libramiento De Concal Chichulú O los caminos De Espita Santa María O Yucatepec Suburna Puerto Entre otros Y también Aparte De todo eso Amigas y amigos Como cierre Del ejercicio fiscal Del ejercicio fiscal Del año pasado Con los excedentes De ingresos Sobre egresos Del gobierno federal Se distribuyeron A los estados De la república Casi catorce mil Millones de pesos No previsos Adicionales A su propio presupuesto Y la idea es Que lo inviertan También en infraestructura Particularmente En mantenimiento De carreteras Locales Quiero destacar Amigas y amigos Que el 60% De estos recursos Destinados A Yucatán Ya comenzaron A ejercerse Más de 700 Millones de pesos También que En febrero Y marzo De este año En este mes Y en el próximo Se van a estar Arrancando Otras obras Con valor De más de 500 Millones de pesos Que esperamos Concluir también Este mismo año ¿Qué estamos haciendo Con ello? Tan solo con estas obras Estamos generando Para los yucatecos Acciones Que Producen Generan Más de dos mil Empleos Directos Y casi Siete mil Empleos indirectos En este querido estado Y cuando hablamos De infraestructura Amigas y amigos Yucatecos No solo pensamos En grandes obras En grandes carreteras De ocho carriles Como esta De media progreso Sino también Pensamos En lo que yo llamo Infraestructura A escala humana ¿A qué me refiero? Me refiero A escuelas Que no tienen Baños adecuados O que no tienen Barda perimetral O que tienen Rota la canasta De básquet O los cristales Del salón De cuarto O los pizarrones Del mal estado Etcétera Etcétera Vamos a hacer Este año También para ayudar A generar empleo Y a contener Los efectos De la crisis Internacional Este año Vamos a modernizar Diecisiete mil Escuelas públicas En las zonas Más pobres Del país Para que precisamente Puede haber Mejor educación También Vamos a hacer Vamos a hacer Otras obras Caminos rurales Que ya mencioné Pozos de agua Servicios de drenaje Pisos firmes En todo el país Es decir Nos proponemos Que al final De mi gobierno En el 2012 No haya Un solo hogar Una sola casa Por grande Pequeña Que sea En el país Que tenga piso De tierra Que todas las viviendas De los mexicanos Tengan un piso De cemento Y ese es un compromiso Que estamos adquiriendo Con la nación Además Obras como Autopistas Aeropuertos Centrales Energéticas Vamos a hacer El segundo aeropuerto En la Riviera Maya También lo vamos a arrancar Este año Vamos a dar Un énfasis Muy muy importante A la modernización De la infraestructura Nacional ¿Y cómo se traduce Eso Amigas y amigos En trabajo En empleo Les voy a poner Un ejemplo También vamos a invertir Además de los empleos Que se generan Al construir una carretera Este año Estamos presupuestando Dos mil doscientos Millones de pesos En el programa De empleo temporal Se trata De la gente Que no tiene trabajo Puede encontrar Un ingreso Digno Ayudando Al mantenimiento De caminos rurales Chaponeando Las carreteras Limpiando Los bosques Previniendo Incendios forestales Por ejemplo Haciendo brechas Contrafuego En la selva Precisamente En esta época Del año O bien Mantenimiento Zonas arqueológicas Ustedes saben Y vaya Si lo saben Los yucatecos Que así como Hay zonas Maravillosas Literalmente Una de las siete Maravillas del mundo Como es Chichen Itza U otras Como Uxmal O Mayapán Hay también Aquí en la península De Yucatán Muchos Quizás Cientos De sitios Arqueológicos Que están Todavía Sobre los arbustos Bajo los arbustos Bajo la tierra Y que no Se han Restaurado Por falta De recursos Bueno Este año También Con objeto De generar Empleo Para los mexicanos Particularmente En esta época Difícil También Tenemos un programa De empleo Temporal A base De restaurar Sitios Arqueológicos Del país Que hasta ahora Han estado Abandonados En fin Lo que queremos Yucatecos Es generar empleo Contribuir Al desarrollo De las comunidades Que más lo necesitan Y sobre todo Aliviar Atemperar El impacto De esta crisis Internacional Que no generamos En México Pero que si Tendrá impacto Entre los mexicanos Amigas y amigos Y ante esta crisis Que vive El mundo Ante esta crisis Que empezó Con la bancarrota Con la quiebra Del sistema financiero En Estados Unidos Hoy les digo Que los mexicanos Debemos mantenernos Firmes Unidos Y solidarios Hoy tenemos Que trabajar juntos Intensamente Saber distinguir Saber distinguir Las cosas Que Nos merecen Una opinión Diferente Pero que son Deben ser menores Que las muchas Enormes cosas Que nos unen Como mexicanos En eso Desde luego Coincido también Con la gobernadora De Yucatán También quiero decirles Amigos Que hoy Por fortuna México está Mejor preparado Económicamente Mejor preparado Financieramente Para enfrentar Este temporal Que si ha habido Otras crisis En el pasado Donde México No tenía Ni para Absolutamente Nada Que incluso Las crisis Comenzaban Por el agotamiento De sus reservas Hoy México Gracias a la disciplina Que se ha tenido En el manejo De las finanzas Públicas Hoy México Gracias a las Inversiones fuertes Que hemos realizado Hoy México Gracias a las Reformas Que el Congreso Ha aprobado En estos dos años México está Mejor preparado Para hacer frente A la adversidad Pero lo más Importante Amigos Como lo hemos Hecho siempre A lo largo De la historia El que estemos Unidos Nos va A ayudar A enfrentar Y a superar Más rápido Esa adversidad Y tenga la certeza De que gracias A eso A la unidad Al trabajo Como dijo El alcalde de Mérida Al esfuerzo Que realizan Los mexicanos A salir adelante A la suma De voluntades De todos México Estará Al final De este episodio Mucho más fuerte Mucho más unido Y mucho Mejor comunicado Así que Yucatecos Meridanos Además de agradecerles Mucho su hospitalidad Su recepción Además de Invitarlos Como sé que ustedes Lo hacen A trabajar Unidos Hoy Pues me alegra Mucho poner en sus manos Esta gran obra De infraestructura Con sus pasos A desniveles Con sus ocho Carriles De principio a fin Entre Mérida Y progreso Y progreso Que les sea De provecho Que la disfrute Que les ayude A mejorar La calidad De vida Para el trabajo O para el descanso Y yo Como dijo la gobernadora Al presentarnos Al presentarnos La mampara Por parte de comunicaciones Como un testimonio Del enorme cariño Que su amigo El presidente De la república Tiene por Yucatán Muchísimas gracias De la república